Hola, soy Yomar. En el trabajo es muy habitual tener que mostrar la evolución de los mismos datos, primero según un criterio, por ejemplo el tipo de gasto por mes, y luego al revés. Hoy vas a aprender cómo se hace de la manera más eficiente y rápida posible, que es utilizando la opción Transponer y usando tres atajos de teclado. En este ejemplo tenemos una tabla con los diferentes gastos de un presupuesto personal, clasificados por tipo de gasto y su evolución por trimestre, además de la suma de totales por filas y columnas. Si ahora quisieras ver la evolución de cada trimestre por cada tipo de gasto, tendrías que cambiar las filas por las columnas, y para ello tendrías que usar la opción de Transponer. Recuerda que encontrarás este ejemplo y todos los demás del curso básico de Excel en el kit de plantillas que puedes descargarte en la descripción del vídeo. Lo primero que vas a hacer es seleccionar toda la tabla. Para ello te sitúas en cualquier lugar de la misma y presionas el comando Ctrl más E, que es el primer atajo de teclado. Una vez seleccionada la tabla, la copias, presionando el comando Ctrl más C, que es tu segundo atajo de teclado. Y después te diriges a otro lugar de la hoja de Excel y presionas el comando Ctrl más V, que es el comando pegar en Excel y conforma el último atajo de teclado. Fíjate que ahora te aparece esta pestañita aquí abajo, la debes desplegar y te aparecen las diferentes opciones de pegado especial. Vas a seleccionar el último botón de la primera fila, el que tiene dos flechitas azules perpendiculares, y que es el de Transponer, y lo vas a presionar. Y ya está, ya has cambiado tus filas por columnas, y lo has hecho de la manera más rápida posible, con solo tres atajos de teclado. Recuerda que me ayudas muchísimo dándole un like a este vídeo si te gusta, y suscribiéndote al canal activando la campanilla. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!